hola muy buenas tardes a todos amigos espero se encuentren muy bien estamos en un nuevo vídeo de ahorrando orbes en fireman heroes en el vídeo de hoy chicos estaremos jugando el nuevo evento bueno más bien la nueva galería equimérica que ya salió ya completamos creando lazos los últimos dos orbes ya los obtuve ahí en el principio del vídeo así que vamos directo a ello aquí para mí la mejor unidad es maleta no voy a estar gastando mi huevito en este así que vamos allá vamos de una vez a ver qué nos toca vamos aquí me estaría centrando en mareta a ver qué unidades nos dan más bien a ver qué habilidades nos dan espero que sea algo bueno la verdad ya que en el anterior una de las cosas que más me motivó a no querer gastar el huevito fue las terribles habilidades que me dieron a lo largo de a lo largo del de la galería simplemente no salía nada de lo que yo hubiera querido pero bueno qué se le hace muy bien tenemos ya así también nuestros primeros dos orbes veamos que nos dan acá una postura este espejo de sabotaje la verdad no pongámosle esto mientras la verdad no estaré centrándome en darle las mejores habilidades si salen pues se las vamos a dar solo en esta galería ya que no piensa gastar el huevito no sé ustedes si ya gastaron su huevito o cómo cómo va su progreso con estos me había salido una mareta una falen mareta creo yo que era falen mareta pero se la di a mi hija una ninja la verdad ahorita que se viene el la semana de coliseo con edelgard y pues todos los caídos la verdad pienso armar a oponer a hannah y a reventarse con edelgard y que yo sé que está complicado verdad pero que se le hace que le ponemos aquí este muy bien por cierto bueno después de eso les enseño muy bien perfecto o sea en es un personaje que tiene muy una habilidad muy buena en la a sin embargo como personaje lo detesto no me gusta muy bien muy bien ok vamos a ver qué habilidades nos dan aquí para nuestro para nuestro estimado pongámosle su muy bien este les quería mostrar rapidito en el nuevo banner en el nuevo banner de no tanto el nuevo banner sino en el banner de leyla y matthew donde está héctor también estaba buscando un héctor y porque la verdad quisiera quería algún contra larga entonces veamos buscando me salieron puros verdes y quería un héctor sí o sí sin embargo tuve esto una shamir en la gratis una shamir en la gratis la verdad estoy súper contento súper súper contento es decir hoy fue mi día de suerte sin duda bueno así que bueno así que lo estaría ahí subiendo de nivel después así que sigamos con la galería chicos vamos a gastarnos aquí otro otra antorcha otra antorcha ok perfecto perfecto ya tenemos aquí a nuestro estimado no espero que sobreviva por favor la mató por poco con Tania bueno vamos a ver qué nos bien ya vamos subiendo aquí debilidades esperamos a ver qué habilidad nos da aquí con Tania ok arco soborno está bien considero que puede estar bien arco soborno y pues no vale es ataque pero vamos aquí y bien veamos si Asayas nos da algo será que vive veamos si sobrevive ok si sobrevivió ok perfecto nivel 16 ya veamos si la si me imagino que esta canada destruirá aquí a mis Asayas si si pero veamos si sube el punto no no sé pensé que subiría pero perfecto muy bien muy bien vamos a ver qué nos dan podríamos hacerlo un tanque no ok pero si podemos hacer esto mejor un heli un heli defensa resistencia muy bien todo esto fue inevitable si fue inevitable muy bien vamos muy bien vamos subiendo bien vamos subiendo bien vamos aquí ahora a darle un poco de alegría a Tania por favor por favor terminamos turno para seguir subiendo a nivel a nuestra Tania perfecto que nos da un lazo ataque resistencia un heli también puede ser un heli pongámosle uno porque no para debuffear lo más que podamos vamos a bajar otra vamos a bajar otra vamos con todo con todo por favor no mueras no murió vamos subiendo ah que bien esto era lo que quería solo uno pero por qué bueno bueno ahora cielo si lo mata eh no imaginé que matara a a sedillos perfecto muy bien muy bien vamos a seguir cuánto nos quedará hoja de botas alto impetuoso retiro defensa resistencia ok pongámosle un brío velocidad defensa muy bien perfecto vamos a la sala número 7 sala 7 pongamos aquí a que se den duro todos no importa alguno tiene que ganar genial Tania ganó Ocean también muy bien muy bien vamos bien también mareta nuestra mareta y ahora ok sobrevive este señor esta señora sobrevive pero subimos de nivel lo que es eh lo que más nos interesa será que lo mata si lo sobrevive también vamos muy bien subimos dos niveles con este con este hombre ok empuje ataque defensa me parece bien pero bueno pongámoselo mientras ok ya la octava sala no puedo contraatacar no puedo contraatacar veamos si podemos no se mueve no se mueve y tiene anti espadas no se mueve no se mueve pero no importa pero no importa perfecto 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 por favor que no mueran por favor que no mueran genial 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 ahora tu que buscas la muerte perfecto chicos veamos que habilidad nos dan espada mareta pongámosela bueno chicos ahora vamos a solo vamos a aceptar aquí el orbe del reto diario muy bien ya lo tenemos bueno chicos ya tenemos aquí 731 orbes ya hemos aceptado ahí orbes que nos han venido retos diarios coliseo también galería quimérica estaremos jugando ahora eh la galería sin embargo avanzaré rápido no sin antes eh aceptar los orbes que tenemos aquí de acceso 7 orbes 738 orbes ya así que vamos a estar jugando aquí galería quimérica avanzaré todo lo que pueda así que en un momento estaremos de regreso bueno chicos ya tenemos la galería completa con los orbes ya también eh obtenidos de las recompensas aún nos quedan eh cinco orbes eso los iremos consiguiendo más adelante así que por el momento tenemos ya 744 orbes estamos cerca de los 750 a 6 orbes nada más y también cerca de los 800 así que chicos ese es el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden de dejar su like y si les ha gustado también podrían suscribirse me ayudaría muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo chicos en el que espero podamos conseguir ya los 800 o por lo menos acercarnos así que estaremos pendientes hasta luego